¿Qué tal? Buen día, Germán. Buen día para vos. Bueno, primero te felicito y te agradezco porque estabas atento y pudiste salvarle la vida, ni más ni menos, a esta niña. ¿Qué nos podés contar de esa situación? ¿De qué pasó? ¿Cómo estaba la nena ahí? ¿Los padres dónde estaban? No, no. Lo que te puedo contar es que, a ver, como ya lo he dicho, me tocó a mí, me tocó a mí, Justito estacioné ahí y indudablemente existe el destino para las personas. Bueno, lo que hice yo lo podría haber hecho cualquier persona y la secuencia, lo raro de toda la secuencia es que la bebé, la madre tiene un local ahí y se le escapó, pero quedó la puerta entreabierta y se le escapó. Está bien, vivimos en un pueblo que estuvo tranquilo y bueno, ha quedado la puerta entreabierta de alguien que ha entrado o salido. Y qué sé yo, también indudablemente son los primeros pasos de la bebé. Entonces, no sé, uno a veces, uno tuvo hijo, tiene hijo, digamos, y bueno, son cosas que pueden pasar, pueden pasar. ¿Vos, Bonifacio, venías con la camioneta y estacionaste ahí adelante y te bajás de la camioneta? Sí, no, te cuento, lo loco, iba a estacionar una, casi 50 metros antes. Cuando voy a estacionar, digo, no, acá no puedo estacionar porque había un garage. Claro. Seguí a estacionar ahí adelante y cuando bajé la camioneta me encontré con la situación que es más de película que de otra cosa porque es una vereda, es una calle transitada, la vereda transitada que en la vereda no, en ese momento justo no haya pasado nadie tampoco porque si hubiese pasado a alguien por la vereda le hubiese levantado a alguien que estaba por la vereda. ¿Qué te dijo la madre Bonifacio cuando entraste al local con la vereda en brazos? ¿Se había dado cuenta que la nena no estaba? No, la madre ni, yo creo que ni se imaginó que la nena se había ido a la calle. Creo que ni se imaginó y bueno, eso es lo que pasa con los chiquitos que son vigilosos. ¿Y qué reacción tuvo? No, no, casi se muere porque pobre fue, ha sido un minuto de distracción. Claro, ¿te pudo explicar si la nena estaba jugando en el piso sola si estaba empezando a gatear? ¿Pudiste saber algo de eso? No, la nena se ve que gateaba hace poquito porque es chiquitita, no sé qué edad tiene la bebé pero tendrá seis meses. Entre seis y ocho meses puede ser. Bueno, qué bien que la pudiste levantar porque venía un auto y lo frenó. venía un auto y lo frenó. Yo no sé si llega a divisar ahí abajo a la criatura. No, a mí lo que más me conmovió de toda la situación lo que más perplejo me dejó fue que podría haber pasado treinta segundos más tarde yo por ahí. No, terrible. Claro. Por eso yo creo que el destino las cosas pasan o no pasan. Sí, en el momento indicado en el lugar indicado. La suerte que tuvo la bebé que hubo alguien que la vio. esa es la realidad. Ahora es el padrino de alma. Te digo una cosa, esto también tiene que servir para, es un llamado de atención para todos en el sentido de que es un segundo que te descuidas y puede haber una situación terrible. En eso estaba pensando yo recién que uno no consentiza porque a veces lo hace también es que muchas veces vamos viendo el celular, vamos viendo pavada arriba del auto y ese segundo que pasan las cosas. ¿Y el auto que parás vos es una camioneta que lleva a distinguir? ¿Se queda, se va del lugar que frenás para que no se lleve puesto a la bebé? No, no, también le pasa lo mismo que a mí, es como que no entra en la situación de lo que pasaba, la levanté a la bebé y cuando vio que la levanté siguió porque está bien, alguien la había agarrado. Claro, qué grande Bonifacio, eh. Muy bien. Tanto que te supliqué que hables con nosotros, te agradezco de mi parte, Maudo Zeta te saluda, te saluda a los colegas de LTVN que nos permitieron ver este video tan impresionante. Gracias, Bonifacio. Aprovecho para agradecer muchas personas que me mandaron su mensaje de agradecimiento y eso, bueno, lo vuelvo a repetir mil y una vez, lo hubiese hecho yo o lo hubiese hecho cualquier persona que pasara en el momento, nosotros vivimos en un pueblo y la mayoría de las personas son personas de bien y cualquiera lo hubiese hecho. Bueno, pero lo hiciste vos, así que te mandamos un abrazo, Bonifacio, y te agradecemos este ratito que nos dispensaste. Un grande Bonifacio. Gracias de nuevo, abrazo. muchísimas gracias. Chau.